Módulo académico de aprendizaje, gestión de almacenamiento, unidad didáctica 3, SGA, TIC, Tendencias y Almacenes Ideales. En esta tercera unidad, SGA, Sistemas de Gestión de Almacenes, TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Tendencias y Almacenes Ideales, aprenderá sobre los sistemas informáticos que existen para realizar la gestión de almacenes. Estos software, también conocidos en el mundo logístico como WMS, Warehouse Management System, permiten, entre otros, el control de inventario, la asignación de las ubicaciones, la generación de OT, órdenes de trabajo, para los diferentes procesos de recibo, almacenamiento, picking, despacho, packing, entre otros. De igual manera, aprenderás lo relacionado a las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, aplicados a los diferentes procesos que se realizan al interior de los almacenes. En la tercera parte, conocerás las tendencias en el uso de sistemas automatizados para la realización de procesos de picking y los equipos especializados existentes en el mercado. Por último, conocerás casos de éxito en procesos de almacenamiento. Estos saberes, son de vital importancia que sean conocidos por el profesional en logística, de manera que los puede aplicar en los procesos y empresas en los que participa, mejorando la productividad y la calidad de la información al interior de las mismas. Bienvenidos al maravilloso mundo logístico.